¿Estás trascendiendo? No, estoy ahorita intentando transmitir OBS es mejor, dice Ah, con Streamlabs creo que es más mejor, ¿no? Sí, sí Más mejor ¿Qué? Llame a la otra vuelta, a ver si le apretaba Vale Por Streamlabs creo que siempre es más Menos pesado, digamos, para transmitir Sí, también, pero es más fácil usar Si no puedes, es más fácil Solo ahí está la fiesta Ya eres manano Ya, 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 ya estoy transmitiendo Perdón, está mi link de transmisión No me acuerdo Oye, en Western, ¿no? ¿En Samsung no hay como cancha? ¿En Samsung sin Playb? No, pero siempre hay otras marcas Para la competencia Sí, ahí se ve la diferencia Para la demanda Ah, ya, ya está ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguir a comer Yo también pienso lo mismo Seguir a comer Seguir a comer Se lo conocemos A ver, te paso link ya Me avisas como se ve Aunque se está viendo mal Desde mi transmisión que yo lo veo A ver, mándame Espera, 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 está cargando Está cargando mis armas Justo Un Corsair sería bonita Pero, como que El precio también Claro, son los Corsair Pero vale la pena Uy, tu mamá me compraría De lo que sí vale la pena vale Pero Pero como te he dicho ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Ahí está, te paso el link A ver, entra A tu WhatsApp A tu WhatsApp A tu WhatsApp A tu WhatsApp He pasado Si, en mi laptop Ya no me he pasado A mi compu ya Ya, pero entra el WhatsApp No hay nada Enseñando al Po Ahí te he pasado Por la trauría Se ha hecho Le haría fuerte Son chiquitos Por acá no Gracias conmigo No te alo Ve No te alo No te alo Gracias. 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 Gracias.